Muy buenas a todos muchachos y bienvenidos sean a un nuevo video para el canal. Y se estarán preguntando que qué es lo que les traigo el día de hoy. Pues, el día de hoy les traigo un tutorial. Sé que había dicho antes y que no más tutoriales, que no más tips, que no sé, nada de eso. Bueno, la cosa es que lo consideré y esto parece un tutorial que es bastante bueno, que sí puede aportar algo, así que, ¿qué es lo que vamos a ver en el video de hoy? Un tutorial de cómo hacer tus miniaturas para YouTube usando Photoshop. Así que, vamos a darle. Y bueno muchachos, la herramienta que vamos a estar utilizando hoy para hacer nuestras miniaturas para YouTube va a ser Photoshop CS6, la versión 2016. Esa es la que tengo, no la he updateado, pero bueno, esa es la que vamos a estar usando al día de hoy y la estuve comparando y tiene casi que los mismos features o características que tienen las versiones más nuevas, así que no se preocupen por eso. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso número uno, conseguir un fondo o una foto que vayamos a utilizar para nuestra miniatura. En este caso, esta foto que está aquí. Ahora muchachos, una vez tengamos la foto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos directo a nuestra aplicación de Photoshop, así que nos vemos ahí. Y bueno muchachos, una vez estemos acá en nuestro estudio de Photoshop, lo primero que tenemos que hacer es darle acá arriba a la pestaña que dice File y darle a la opción que dice New. Si abrimos la opción que dice New, nos va a pedir cuáles son las dimensiones que vas a querer usar para tu thumbnail. Las que se tienen que utilizar son estas que están acá, estas medidas que pueden ver, 1280 píxeles de ancho por 720 de alto es la medida de un thumbnail para YouTube. Segundo, tenemos que abrir el file o screenshot que vamos a utilizar como base para nuestro thumbnail. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente agarramos el tool de selección, agarramos nuestro thumbnail y simplemente lo rodamos a una nueva, a la pestaña que acabamos de abrir. Ahora, simplemente lo que tenemos que hacer es moverla para ajustarla, encontramos lo que vendrían siendo los bordes y simplemente tenemos que apretar Shift, Alt y las esquinas para ajustarlo y de esa manera ajustas las dimensiones sin que pierda resolución. Lo que queremos es que encaje absolutamente en lo que vendría siendo el canvas que vamos a utilizar. Entonces, yo lo que estoy haciendo es agrandarlo un poco, no me importa que se corte un poco a los lados o que no encaje del todo bien porque no voy a utilizar la mayoría o el thumbnail en su totalidad. O sea, la foto no la voy a utilizar completa. Entonces, simplemente aceptamos acá arriba para que apruebe los cambios y renderice la resolución para que quede de la manera que nosotros buscamos. Ahora, segundo paso. Lo primero que yo hago para poder agregarle efectos a lo que vendría siendo nuestro thumbnail, lo primero que hago es agregarle luces. No luces, tipo estas luces de fondo, no, no. Lo que vendría siendo efecto de luces, sombras, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es nos vamos acá abajo. Si mi cámara no lo tapa, no lo tapa. Y nos vamos acá a este botón que está acá abajito, que es nuevo layer o nueva, por así decirlo... Ay, no sé decir layer en español. Pase, piñeta, lo que sea. Nivel, por así decirlo. Y lo vamos a poner arriba de lo que vendría siendo nuestra foto y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner luz. ¿Por qué luz? Porque lo primero que vamos a hacer es nos vamos a ir a todos nuestros utensilios que tenemos acá a la izquierda y vamos a agarrar nuestro pincel, asegurarnos que tenga... Nos vamos para acá a esta pestaña y que el, por así decirlo, la fuerza del pincel o el hardness esté en cero, ya que de esa manera este va a ser un color muy, muy, muy débil, como si solo estuvieras rozando el canvas. O también pueden seleccionar el pincel, darle a la tecla Alt y ajustar la opacidad con el mouse XD. Y tenemos que asegurarnos de que el color que vamos a utilizar esté en blanco. Una vez tengamos esto listo, simplemente déjame que le cambio acá el tamaño al thumbnail para no arruinarlo. Lo ponemos un poco más pequeño y acá arriba, por ejemplo, como veo mi luz del setup que está acá arriba, yo voy a poner la luz acá también. Entonces, simplemente un solo toque. ¿Ven cómo agregó un poco de luz que se vea un poco más brillante? Si lo quieres hacer más brillante, simplemente lo vuelves a dar clic como por acá afuera, porque recuerda, si tú haces clic acá en el medio de la pestaña, va a quedar algo así y nosotros no queremos eso. Simplemente agregar con el borde del pincel un poco de luz arriba. Una vez tengamos eso listo, vamos a agregar un nuevo layer y lo vamos a poner abajo del layer de luz y lo vamos a llamar sombras. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la luz, pero esta vez vamos a cambiar a color negro. Una vez tengamos nuestro color negro seleccionado, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos con la luz, pero lo vamos a hacer por los bordes, simplemente para crear un efecto de como si estuviera todo oscuro a nuestro alrededor y que la luz venga de arriba de lo que vendría siendo esta luz que está acá, del setup, que vendría siendo esta que habíamos puesto aquí. Entonces vamos a ir para acá y por fuerita, simplemente un toque, dos toques, tres toques. Vamos a poner un poquito más oscuro porque está esa luz ahí en la esquina. Y lo vamos poniendo así un poquito más oscuro, más oscuro y llega hasta acá porque como pueden ver, nuestra luz está acá, no está completamente centrada arriba de nosotros, sino que está un poco más hacia la izquierda en la foto. Entonces lo que hacemos es, llegamos hasta ahí. ¿Ven? Como la luz viene en esta dirección, en diagonal hacia la esquina inferior derecha, como podrán ver acá. Una vez tengamos lista esta fase, nuestra siguiente fase es agregar texto. Entonces simplemente agregamos un layer más, lo vamos a poner abajo de sombra, absolutamente todo, y elegimos nuestra herramienta de texto. Yo voy a utilizar este tipo de letra que se llama Road Ridge. Les puedo dejar el link en la descripción abajo para que lo descarguen. Y es el tipo de letra que a mí me gusta usar para mis thumbnails. Antes solía utilizar este Doodle Comic, pero cambié a esta desde que empecé a subir videos nuevamente. Entonces vamos a editarla. Simplemente vamos a poner nuestro texto acá arriba. Empezamos por acá y podemos asegurarnos de que nuestras letras estén en blanco, porque siempre me pasa esto, que nuestras letras estén en blanco. ¿Y qué le vamos a poner? ¿Cómo hacer? Entonces ponemos, ¿cómo hacer? Una, niña, una. Bien. Y como se ve bastante chiquito, simplemente le damos a Aceptar cambios, agregamos nuestra herramienta de selección, lo ponemos donde queremos que se visualice mejor, y lo mismo, Shift, Alt y por las esquinas estiramos el texto para que se vea del tamaño que nosotros deseamos. Entonces vamos a poner como por acá arriba. Simplemente creo que lo que mejor podemos hacer es, además de encogerla y ubicarla mejor, lo que vamos a hacer es ponerle un cambio de texto nuevamente con nuestra herramienta de texto. Vamos acá. Vamos a hacer una. Min. Matura. Enter. En. Vamos a hacerlo en la... Oye, es antigua. Niña. Lo ponemos ahí. Bien feo, pero no me importa, porque eso no se va a ver después. Entonces, ¿cómo hacer una miniatura? En. Y abajo va a venir el siguiente texto. El siguiente texto hay que hacerlo en un level o en un layer separado al texto original, porque a este texto le vamos a agregar diferentes efectos. Entonces lo que tenemos que hacer es apretar Shift-J, digo, Control-J, y eso va a Control-J, y eso va a crear acá en nuestra pestaña del lado derecho un duplicado de lo que vendrían siendo los layers que ya habíamos creado. Entonces, como este de acá es la copia, creo que esta es la copia, para ver. Entonces tú eres el que tienes que ir abajo, y a ti te vamos a cambiar el nombre. Te vamos a poner, foto, shop. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nuestro tool de selección, y el que ya tenemos seleccionado, y lo rodamos hacia abajo. Verán, como habíamos copiado el layer, ahora tenemos dos. Entonces vamos a nuestra herramienta de texto, y borramos todo ese desmadre que habíamos hecho, y escribimos, foto, shop. Y cómo está, shop. Ahí está. Perfecto. Y rodamos nuestro texto. Nuevamente, Shift-Alt, incrementamos el tamaño. Como este va a ser el texto al que más le agregamos efectos, es el que tiene que estar más voluminoso, el que tiene que estar un poco más grande, y que es el que resalte, porque va a ser la palabra que llame la atención a la hora de ver el thumbnail, o la miniatura de tu video. Entonces, una vez tengamos esto acá, vamos a crear un nuevo layer, y lo vamos a poner abajo de Photoshop, que es este texto que está acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro tool de rectángulo, ponerlo de color negro, no importa. Y lo que vamos a hacer es simplemente crear un rectángulo alrededor de la palabra Photoshop. ¿Quieren? Así quedó bien chévere. Perfecto. Vamos a nuestra herramienta de selección nuevamente. Teniendo seleccionada la herramienta Rectángulo, primero lo que hay que hacer es clic derecho, Rasterize Layer, o renderizar layer, o fase, o etapa, no sé cómo se lo tengan en español, y va a quedar como un rectángulo. Ahora simplemente lo que hay que hacer es Control sobre el icono del texto que dice Photoshop, y lo va a seleccionar. Una vez seleccionado, nos vamos a esta parte que está acá arriba, y le vamos a dar a este botón de acá, y a este botón de acá. ¿Qué es lo que acá vamos a hacer? Acabamos de centrar la palabra Photoshop dentro del rectángulo que creamos. Una vez tengamos eso, vamos a apretar sin deseleccionar nada, Control y Delete. Ustedes creerán que no pasó nada, pero lo que pasó fue que lo que hicimos fue quitar la forma de la palabra Photoshop del rectángulo que teníamos seleccionado. Si apagamos la fuente de Photoshop... Y error técnico, ya volvemos. Se me había quedado pegado el Photoshop, pero bueno, volvemos a lo mismo. Simplemente una vez tengan seleccionado lo que vendría siendo el rectángulo, y le dan Control-Select al ícono de la pestaña Photoshop, no al layer como tal, sino al ícono. Va a quedar seleccionada la palabra Photoshop acá, como podrán ver. Una vez tengan eso seleccionado, le dan Control-Backspace, o Delete, cualquiera de los dos funciona, y van y apagan el source de Photoshop. Y les va a quedar eso así. Después, para quitar la selección, le dan Control-V y se quita la selección. Y va a quedar la silueta de lo que vendría siendo Photoshop dentro del rectángulo. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es agregarle efectos a lo que vendría siendo nuestro rectángulo que dice Photoshop. Para hacer esto, simplemente venimos acá a nuestro rectángulo, le damos doble clic, y nos vamos donde dice Gradient Overlay. Le damos clic, seleccionamos nuestro... Bueno, venimos para acá primero. Este le damos Overlay. Ay, carajo. Normal. Se queda seleccionado. Vamos donde dice Gradient, le damos clic, y elegimos el tipo de gradiente o gradient de colores que vamos a usar. Este es el que voy a estar usando yo. Si lo quieren ver, les voy a dejar el link en la descripción abajo, para que puedan conseguir la tonalidad exacta de la que yo estoy usando, y la puedan aplicar. Si tienen algunas predeterminadas que les gusten más, pueden usar esas también, porque ese es el chiste de esto, lo que la creatividad sea infinita y no tenga que ser exactamente los colores que esté usando yo y no tenga que ser exactamente las tonalidades que uso yo. Ahí entra más o menos la personalidad cada uno y eligen los colores que más les gusten. Pero este es el que voy a usar yo en este caso, que es el que utilizo en la mayoría de todos mis videos. Y una vez tenga esto listo, vamos a agregarle un efecto más que vendría siendo el brillo interno o el Inner Glow. Ven que resalta un poco, que se pone un poco más brillante. Yo simplemente le bajo la opacidad un poquito, para que no sea tan brillante, sino que nada más le dé ese pequeño toque de brillo que necesita. Y listo. Una vez lo tengamos listo, le damos OK y va a quedar de esa manera. De hecho, si le pongo un poquito de zoom, para que se vea mejor, para que lo puedan ver, queda de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a nuestro tamaño ideal. Tendría siendo 100%. Perfecto. Ahora, van a ver que les va a quedar todos los efectos que han utilizado en ese Layer. Les van a quedar acá. Para ya hacerlos permanentes en el Layer, simplemente clic derecho y nuevamente Rasterize Layer. Y se va a volver un solo Layer con todos los efectos que ya usaron. Ahora, ¿qué queremos hacer? Tenemos esto de acá. Bueno, este Layer que está acá, que Photoshop está apagado, ya no lo estamos utilizando, así que simplemente lo pueden ignorar. Vamos a ir a nuestro Layer, que dice cómo hacer una miniatura en, que es esta que está acá arriba, y le vamos a aplicar efectos también. Le vamos a dar acá, doble clic, se nos abren a abrir los comandos del Layer, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a donde dice Gradient, y le vamos a aplicar una. Yo le voy a aplicar esta de plateadito que tengo por acá, y le voy a bajar la opacidad, porque no quiero que se vea todo plateado, sino que se vea medio blanco, tirando a gris, más o menos. Ahí se ve bien. Más o menos en 30 por ahí está perfecto. Entonces, le damos OK, le damos clic derecho, Rasterize Layer Style nuevamente, y listo. Ahora, ¿qué queremos hacer? Nosotros queremos que estos dos Layers que están acá, que este, el que dice cómo hacer una miniatura en, y el rectángulo que dice Photoshop, sean un solo Layer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarramos el primero, que dice cómo hacer una miniatura en, y le damos Control al rectángulo que ya habíamos creado para ponerle los efectos, y le vamos a dar clic derecho, y le vamos a dar Merge Layers, o Combinar Layers. Y va a quedar como una sola, que ahora simplemente, ven, está todo junto, y lo podemos mover para donde yo quiera. Ahora, como estamos notando, se ve un poco oscuro, gracias a los efectos que le habíamos puesto, entonces, simplemente lo vamos a rodar un nivel más arriba, y ya no se ve tan oscuro, porque nos lo está tapando la sombra, nos lo está para acá. Entonces, como habíamos sacado esta foto con mi manito aquí, entonces vamos a poner esto un poquito para acá. Yo creo que así está bien. Recuerden, en este video no tienen que hacerlo exactamente como lo estoy haciendo yo, el video, la foto que estamos usando de base, no tiene que ser una foto tuya, puedes usar un fondo que hayas sacado de Google, o lo que tú quieras, lo que más represente, para tu video en YouTube, lo puedes hacer de esa manera. Ahora, vamos a aplicar los efectos de sombra, que vamos a utilizar en las letras que acabamos de combinar. Entonces, simplemente vamos a hacer exactamente lo mismo. Doble clic al layer, y nos vamos a ir donde dice drop shadow, que vendría siendo la sombra que provoca, si le pega luz, como si le estuviera pegando luz a las letras, le vamos a poner sombra. Entonces, si le damos clic, nos va a salir el ángulo por donde viene la luz. Como la luz está acá arriba, yo diría que viene en este sentido, más o menos la luz así, en este sentido. Entonces, yo diría que el ángulo viene como por acá, más o menos, unos 70 grados. Vamos a ponerle una distancia de 25, más o menos, y un tamaño de 49. Ahí está, perfecto. La NSV que tiene un poco de sombra, pero no tanta. Si quieren hacer que el tipo de sombra sea un poco más grueso, que se note un poco más, simplemente le damos ok. Combinamos otra vez, le damos restaurar layer, para que aplique todos los efectos y se queden permanentes, y vamos a volver a hacer lo mismo. Doble clic, drop shadow, ya está el ángulo, simplemente volvemos a aplicar el mismo volumen, y listo. Ahora tiene un poco de sombra, se ve un poco mejor. Esto ya que voy a empezar a hacer son toques personales que le agrego yo al thumbnail, que ya se los voy a enseñar. Lo que vamos a hacer es agregarle un drop en lo que vendría siendo color, arreglar los contrastes un poco del overlay. Entonces lo único que tenemos que hacer es crear un layer nuevo, lo vamos a poner por encima, solamente por encima de la foto base que estamos usando. Vamos a agarrar nuestra herramienta de pincel, y vamos a elegir el color que más nos guste. Yo normalmente vengo y elijo este color que está por acá más o menos. Y ok. Recuerden, los settings del pincel siguen siendo los mismos, hardness en cero, y lo que vamos a hacer es pintar por arriba de absolutamente todo el thumbnail. Todo. Todo el thumbnail. De esta manera, podemos apreciar ya los efectos que le hemos puesto al thumbnail como tal, y los vamos a ajustar. Ahora, le damos doble clic a nuestro layer de color, el blend mode o el modo de combinado, lo vamos a poner en overlay, y ven que cambió el color, porque todo se ve como más verde, más azul, si lo pueden ver acá, ven. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es bajarle la opacidad un poco, y la vamos a poner como por el 20 más o menos. Sí, 20, por ahí, se ve bien. 19, 20, yo lo voy a poner como en 15, 16, está bien. 16, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una corrección de color ajustándole un poco más de ambiente a la foto. Ahora, el último paso que yo, suelo hacer en mis miniaturas, es crearle un marco al thumbnail. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente nuevamente, creamos un layer nuevo, arriba del, de lo que ya habíamos pintado, pero esta vez vamos a seleccionar nuestro, la gradiente o el gradient tool. Los colores ya los tengo acá, que son estos que están predeterminados aquí abajo. Y lo que vamos a hacer es seleccionar todo el thumbnail, de un lado, al otro. Va a quedar como más o menos de este color. ¿Qué es lo que queremos hacer? Nos venimos para acá. El blend mode, lo ponemos en overlay. El fill opacity, lo ponemos en cero. Le vamos a agregar un outer glow, que vendría siendo brillo hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera. Ahora, le vamos a poner el size, más o menos a la mitad, a unos 125 píxeles. Está bien. Y le damos OK. Una vez esto esté listo, vamos a nuestra selección, la herramienta de selección, y vamos a agarrar el borde de ese layer, y lo vamos a poner hacia adentro. Un poquito nada más. Y después vamos al de arriba, y lo ponemos otro poquito así, hacia adentro. Y lo mismo con los demás lados. Hacia adentro. Hacia adentro. Y así quedaría nuestro producto final de miniatura para YouTube. Obviamente, esto vendría siendo un thumbnail o miniatura simplista. No es muy complicado, pero resuelve bastante. De verdad que es bastante llamativo por lo simplista que es. Y es algo que puedes empezar a hacer para tus videos de YouTube. Obviamente, mientras tú puedes aplicarle todos los elementos creativos que tú quieras, puedes poner tu logo, puedes sacarte una foto a ti mismo, y después utilizar la herramienta del bolígrafo o el pen para simplemente recortar lo que tú no necesitas de la foto. Y cositas así. Pero esto vendría siendo un thumbnail bastante sencillo y además encaja perfecto para el tutorial que estamos haciendo en este momento. Y bueno muchachos, de verdad espero que este tutorial les haya servido, que de verdad puedan empezar a implementar esta clase de cositas a la hora de hacer sus thumbnails o miniaturas para YouTube. Esta es la manera en la que yo la hago. Me parece una de las maneras más sencillas y más eficientes de hacerlas. Así que bueno, espero que de verdad te haya servido de algo y que lo puedas empezar a implementar. Así que no te olvides de seguirme acá en mis redes sociales. Instagram, Twitter, también está mi Discord y mi canal de Twitch están toditos abajo en la descripción. En Twitch streameo cuatro veces a la semana, vendrían siendo martes, jueves, viernes y sábado a las 7 y media, 8 de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Y también abajo en la descripción podrán encontrar lo que vendría siendo el link para mi merch, que vendría siendo el merch del Jack Army, que es como nos llamamos en Twitch. Está bastante chévere, hay bastantes cositas y de verdad que vale la pena que pasen a verlo. Y bueno muchachos, sin más preámbulo, de verdad espero que hayan disfrutado el video, que les haya servido de algo. Y bueno, esto es todo lo que les traigo por hoy. Esto ha sido Jack Gaming. Se me cuidan gamers.